Quédate en casa La unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria anunció que las llamadas al número 800-004-4800 serían atendidas por expertos durante las 24 horas del día. En el Mañana Multimedios nos preocupa tu salud. El vehículo de protección civil de Ciudad Valle se impactó contra una camioneta estacionada a unos metros del Puente Negro con saldo de cuantiosos daños materiales. El choque sucedió este domingo por la tarde, acudiendo a agentes preventivos a tomar conocimiento de los hechos. Las unidades participantes son una camioneta Chevrolet color blanca, cuyo operador dijo que al dar la vuelta en la intersección de los bulevares Lázaro Cárdenas y México Laredo, perdió el control y chocó contra otra unidad estacionada. Por fortuna, las pérdidas fueron solo daño en materiales. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios. ¡Quédate en casa! La Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria anunció que las llamadas al número 800-004-4800 serían atendidas por expertos durante las 24 horas del día. En el Mañana Multimedios nos preocupa tu salud.